¡Feliz Navidad! Al celebrarse en este mes el Día Universal de la Navidad, y estando próximos a la finalización del año, ratifico como alcalde de mi cantón y del Gobierno Municipal de Piñas, el solemne compromiso de seguir trabajando por los intereses colectivos. Que en esta fecha de religiosidad cristiana, nos mantengamos unidos en los propósitos de cada vez trabajar más para hacer el cambio que todos queremos en Piñas. Si Dios, con su mirada eterna, nos ampara y nos protege, hago propicia esta oportunidad para expresarles a todos los votos de la solidaridad y la esperanza de que se fortalezca el espíritu de trabajo creador en vuestros hogares, en vuestras familias. Somos provenientes de una estirpe de honor, de dignidad, cuya autoestima nos identifica como un pueblo que simboliza la paz creadora, pero también la energía vital que nos permite crecer como cantón. Que la Navidad nos retrotraiga la bondad del Niño Jesús y que el Todopoderoso nos mantenga a todos unidos, con el estímulo de los sentimientos de amor a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos y a todos. Necesitamos compartir en hermandad, como reverente homenaje a esta fecha tan trascendental como es la Navidad y el fin de año. Que la paz y la armonía reinen en vuestros hogares, siempre. Son los deseos de vuestro amigo Joseph Cueva González. Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!